De la indiferencia en privado pasamos a la responsabilidad pública, así brindamos un total de 18.192 servicios de seguimiento psicológico, jurídico y trabajo social a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia directa o indirecta, quienes con valentía y un respaldo institucional hacen frente a los procesos que les llevarán a una vida libre de violencia.